El alcalde de la ciudad, Víctor Mora, y el chef sanluqueño, Jesús Márquez, han sido los encargados de presentar la cuarta edición de Gastromúsica, edición Sanlúcar Fusión 2023, en la que se dan la mano, música y gastronomía en una jornada muy especial. El cabeza de cartel de este año es el grupo Nancy's Rubias y se contará también con los grupos y DJ's Dos Fil de Soul, Los Máquinas del Tiempo, Radio Camaleón, DJ Estrada y DJ Dr. Steve. En el apartado gastronómico habrá una zona Food Tracks en la que participarán Espacio Décimo Arte, La Fábrica de Cacho Post, Gozo Slow Food, Las Morenas y La Gastroneta. Aquí estamos de nuevo en otro gastronomúsica más, en este caso es la cuarta edición. Hay que contar también que hubo una edición que se tuvo que suspender por la pandemia y este año con más fuerza y más ganas que nunca. Traemos muchas novedades de este año totalmente diferentes que hemos ido mejorando año tras año. En primer lugar había que agradecer a los colaboradores y patrocinadores. No me gustaría que se me olvidara nadie, pero habría que acordarse en este caso del Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda por su colaboración, también con Cruz Campo y Distribuciones Cuevas, que son los que nos han apoyado para que este evento se pueda realizar este año en el Teatro Municipal. Tenemos varias cosas nuevas este año que hemos ido mejorando, como en el caso de gastronómico vamos a contar con cinco Food Tracks este año dentro del recinto. También tenemos un cabeza de cartel este año muy importante, que son las Nancy Rubia, que va a hacer que todo el mundo deleite esa noche con baile y saltos. Y también hay que decir que el viernes también vamos a tener un Gastron Música Kit, que aún no hemos anunciado nada, pero en los próximos días empezaremos a sacarlo en redes y empezaremos a hacer una divulgación de lo que es el cartel. Simplemente deciros que es un evento que ya se ha posicionado provincialmente, que suele venir mucha gente, que este año vamos a vender entradas también por internet, que es algo nuevo que también hemos puesto, y que por lo que los organizadores de Gastron Música vamos a poner todo de nuestra parte para que vuelva a ser un éxito, igual que años anteriores. Creo que es un grupo que va bastante acorde a lo que es el Gastron Música, es decir, es un grupo que suele animar bastante y ya hemos visto que en el momento que sacamos el cartel todo el mundo alucinaba que este año el Gastron Música, aparte de contar con unos grupos de la zona, incluso algunos sanluqueños que son bastante consolidados y son bastante buenos, pero este año queríamos darle un plus y el plus ha sido las Nancy Rubias, que va a hacer que todo el mundo ya por la tarde-noche sea algo pletórico. Porque realmente ellos ya fueron visionarios y hemos tenido un gran año, el 2022 de Sanlúcar como capital española de la gastronomía. Ya hemos empezado a trabajar en esa ciudad gastronómica de Sanlúcar 2023, pero ellos fueron visionarios y entendieron muy bien cómo relacionar la gastronomía ya de por sí, ponerla en valor era muy importante en Sanlúcar y relacionarla también con el ocio, en este caso con la música. Y cada año se ha ido mejorando, hemos ido buscando la excelencia y ya este año hemos querido participar más de lleno. Ponerlo ya en el calendario de eventos de la ciudad y hace unos años hablábamos cuando decíamos que fiesta hay en Sanlúcar, siempre decíamos, bueno, pues las ferias, las carreras de caballo, ahora no. Ahora ya hablamos también de la manzanilla, de la feria de las arenas finas, del festival del pescado y del gastromúsica, porque el gastromúsica ya se ha metido en la agenda anual de actividades que atrae a muchas personas también de fuera, que hace que más de 2.000 sanluqueños y sanluqueñas también participen en la misma. Como bien ha dicho, este año, además en esa mejora que hacemos cada año, pues tenemos también un cartel que lo hemos ido mejorando, con participación de empresarios también de Sanlúcar, está Decimos Arte, está Gozo. Y viene también, bueno, pues otros sabores, otras empresas de fuera de la ciudad que también combinan poniendo en valor nuestros productos. Así que una cita que ya se ha colado en nuestra actividad anual, que de verdad que merece la pena, y ese apuesta también por los más pequeños, porque, bueno, también todas las actividades que estamos realizando con los más pequeños, se nota como la afluencia de públicos grandes, y hemos visto un ejemplo, ¿no?, desde que tenemos la Ciudad de los Niños, que es todo un acierto también en participación en todo lo que se hace, y desde aquí nada más que invitar a todos los sanluqueños y sanluqueñas que disfrutemos de esta cuarta edición del gastromúsica, y que sean muchos los que vengan ese día a Sanlúcar, para que también ese turismo, esos mejores datos en el turismo, en el empleo, que vamos teniendo, pues que se demuestren también en este año 2023. Las entradas tienen un precio de 10 euros que pueden adquirirse en ticketentradas.com y barlajuanela. El evento se celebrará el próximo 15 de abril en el Teatro Municipal desde la una de la tarde.